Voy a cantar unos versos Que le confuse a un amigo No puedo darle su nombre Mucho menos apelativos Todos le dicen el chapo Así se ha reconocido El cepa se halla en el terreno En sus troconas del año Carga una super fajada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando Alegre y enamorado Siempre le ha gustado ser La plebe que le ha gustado Siempre la carga con él Le cueste lo que le cueste Pues ejerce su poder Y ahí le va un saludo Pa' mi compa Rolas Hasta Ciudad Abregón, Sonora Si suena la artillería pesada En sus terrenos de riego Ahí lo miran trabajar Pa' taparle el ojo al macho O para disimular Porque siempre trae consigo Su radio y su celular El cepa se halla en el terreno En sus troconas del año Carga una super fajada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando El quince ya le apodaron Rolando lo sabe bien No hay chapo que no sea bravo Alguien dijo alguna vez Ya con esta me despero Ya les vine a componer No hay chapo que no sea bravo Dauro 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 Gracias por ver el video